Señoras y señores con la primera melodía, la primera melodía sabrosa que le vamos a brindar a toda la gente que ya está bailando sabroso en esta ocasión para César, el hermoso, para el chistoso, para el choque de la cuarta, de la cuarta de panadero, le mandamos un saludo para Sensación Latina, hasta dar las cejas de Caradito y Joss, que ya está gozando, para la banda del bosque, para Gigi y los Catrines toda la gente para los amos de la noche, que ya está gozando, mi gente de Prados, el Catepe para Dormita Alemán, le mandamos un saludo para toda la gente, Chayito, un saludo a la gente de Coacalco, para la gente que nos acompaña, para la reportera de los sonidos, Javi de Culhuacá que ya está disfrutando de la noche, 100% Rony Mix de corazón, vamos a empezar con ese tema, esa melodía sabrosa dedicada para la gente que hoy ha venido a bailar este bonito carnaval de la Martín Carrera para Gigi y la banda del bosque los Catrines, Barrios Unidos, para toda la gente de Barrio Norte, la CEP, que acumbaya, si no conoce mejor ni vaya hoy le mandamos un saludo para Benjado, Isa y toda la organización que ya nos acompaña vamos a empezar con este tema, esa melodía sabrosa, de ese lado tenemos a mi canalito el Pelón y la Habana de Pautilán Escal, para mi canalito El Calo, para los charros de todas Lázaro, para mi compadre El Panchillo, el más grande de los Rony Mixeros, para el Chico y Club y toda la gente de sonidos sin nombre, que ya también nos acompaña, vamos a empezar con este tema, esa melodía sabrosa para que ustedes no vinieran a bailar, porque ustedes han venido a disfrutar esta noche que hemos preparado para toda la gente de aquí de este bonito programa vamos a empezar así suavecito, que se abra, que se abra la rueda, Tito de Azcapotzalza hoy nos acompaña la gente de Azcapotzalza, Las Blancas vamos a empezar con una cumbia, dedicada para la China, Iguanucho y la Habana de la Obrera para Monse de las Morelos, hoy nos acompaña para Gelipillo, toda la organización ilegales para toda la gente, la gente de la calle Gris, que ya nos acompaña una cumbia, sin nombre en el encabina Rony Mix llega el sabor y el platillazo sabroso estas son las cumbias Rony Mixeras platillazo así iniciamos para Luisito Milonia para el Topo Pips ya nos dejo playa los hermanos negros de la salsa ajá dedicada para para la Bresita y Pame quizás toda la gente de la Romero Rubio chaparrón del Peñón de los Sueños vaya toda la gente que nos acompaña de la unidad hermita seragusa el Correjo como dice para el Simbo Papi toda la gente de la 425 TV saludos a Aranqueque y el Putito toda la banda Grispa del Atlético que va la banda de observatorio que va mi caralito exacto a los dos hoy con Rally Fierce Corazón échale la china llegó la famosa Monse de la Morelos venga sabor para Luisito de las Franjas hacia Monsensas hoy nos acompaña el Chas coneros latinos hoy nos acompaña el Chivo con hilo sin nombre y coni ahí va así iniciamos señores estas son las cumbias polimixera venga sabor hoy nos acompaña mi caralito Tony Ramosilla como dice para carreritos y el Chas toda la gente de Pueblo Nuevo toda la gente de Tipe Salsa para los chicos y a Sordaz todo el banda barrio norte y el Junior toda la galería primos del mercado hoy chabacos del paraje Sacatepec vamos a bailar sabrosos Danielito Simo Berraco y Pancho 100% Rally Fierce ajá como dices vamos a iniciar ese programa de abajo hacia arriba en el sabor vámonos hoy nos acompaña para el Chivo toda la gente de sonido sin nombre Natasha venga sabor toda la familia Pérez Ríos polimixeros de Coroza este saludo para que se vaya para todos los caseros y papabres San Pablito y San Palapa para el Bontay el Michel y Zay y Tollo un abrazo saludos para el moreno en su memoria ojos rojos en negro y los ángeles de Colombia y lo vigente peñón de los años un abrazo para su oído fuego cubano toda la gente de la colonia de la presa hoy nos acompaña mi canalito el pito el ordín el saqué el veto toda la perra vida Rally Fierce abrazo así iniciamos para el blanco y el famoso Claudio para Ramón Adrián el bueno para el choro y la banda pelota hoy nos va a daros un saludo hoy nos acompaña la organización con dos de Juanito de Aragón de Caralito Alcaraz del Mapirri un saludo especial saludos para Pinto de los Uruguacanes para Lobito y Marcela la banda de la party saludos para Charly toda la vida Rally Fierce y estrellas del mar para Pancho Pizzolas se llama La Colombia sin nombre para el mundo y la banda guerrera para Angelica Santamoya para Angelica Santamoya para Angelica Santamoya para Angelica Santamoya como dice hoy nos acompaña el contador Rubén hoy nos acompaña toda la familia Pimentel si señor sabroso el único contador que expresa para el gabache y el bomba colonia de la prensa sueros de patar todo el barrio Puma saludos para la banda Garrupa para el coque saludos a la carros para carros y el famoso pedre de hecho toda la banda Garrupa que nos acompaña ah nos vemos aquí y estamos ya ya como los sacan siete que acaban de llegar para Miguel y José Paya para Chivas Metas Macho y Julián llegó la gente de Toluca en el Camino Role mira como dice la delincuencia ciento noventa llegó la gente de la pagesosa colonia Pensil llegó Rodiana Gil del Picur para el Kevin Aguilar para el que se le llegó y la ciudad y la ciudad está en el canal el otro y la ciudad y la ciudad la ciudad La gente de la zona sur se va. Mira que se va para Camila, para Suey, los lindas al paraje Zacatepec. Que por cierto, vamos a estar con ellos allá en el paraje Zacatepec. Estaremos en el mes de noviembre, primeramente Dios. Allá será la presencia de Rolivix. Ahora salido Luis Alberto Laboz, que ya nos acompaña. Un saludo para la organización presos, S.L.D. Dolor, la bella Yasmin para el OVE. Y la amiga Sur y el S.W., pura facultad criminal privada de Naucalpan. Que ya nos acompañan en esa noche súper esencial.